Hola que tal amigos, el día de hoy como ven en el link de la descripción es cómo poder recuperar la capacidad real o el espacio completo que tiene una memoria Pues resulta que a veces compramos memorias y de cierta manera nos engañan En este caso compré una Matzel de 64 GB que se supone que es una muy buena empresa y la compré en una tienda oficial Pero resulta que cuando yo abro esta memoria como vamos a ver, ¿qué pasó esto? Pues por ejemplo la memoria es de 64 GB y me dice que solamente tiene 31.9 GB A veces también pasa esto por errores que tienen internamente O que por ejemplo una persona llega y hace determinada acción con la memoria A veces utiliza la memoria para poder bootear el computador y la formatea naturalmente y pues no pasa nada Porque por ejemplo yo llego y te doy aquí y le doy formatear mediante el formato FAT32 Lo inicio, le doy aceptar y realmente se formatea completamente Pero de todas maneras me deja el mismo espacio o sea que no me lee los 64 GB Entonces ¿qué vamos a hacer al despertar? Aquí lo que vamos a hacer entonces es dependiendo de como ustedes deseen darle para poder ingresar a CMD Vamos a darle en Windows R o clic derecho aquí y le vamos a darle a buscar le vamos a dar CMD Y aquí vamos a escribir el siguiente comando Enter inmediatamente nos va a abrir un archivo Pero le vamos a dar que si inmediatamente nos va a abrir esta otra pestaña Entonces cerramos la pestaña CMD anterior y en la pestaña que nos ha creado Lo único que le vamos a dar es Let this Para poder verificar los discos que hay en nuestro computador Por ejemplo si no sabemos cuál es cada una de estas Por ejemplo lo que tenemos que venir es vamos a ir acá a este equipo Bueno en este caso entramos le damos este equipo Y aquí en este equipo le vamos a dar en administrar Nos va a aparecer la siguiente pestaña Aquí lo único que vamos a darle es administración de disco Cuando ya haya cargado entonces él aquí nos va a mostrar los discos que tengamos A veces cuando le damos clic acá se demora 10, 20, 30 segundos Tienen que tener en cuenta esto Dice que el disco estragilis rataris es el disco 1 Dice que aquí naturalmente que tenemos 59 gigas Pero que realmente lo único que tienen son 32 Y eso es lo que verificamos aquí en este momento Lo único que tenemos que hacer para obtener el tamaño original Bueno al menos no las 64 gigas Pero al menos si sería mejor tener 58 gigas Es que vamos a elegir el número de discos ¿Cómo lo hacemos? Para esto lo único que hacemos es select this Y el número que nos haya tocado en este caso el 1 Que viene siendo la memoria a la cual vamos a formatear Aquí cuando la hayamos seleccionado Lo único que vamos a hacer es limpiarla completamente Vamos a darle clean Y vamos a esperar a que nos aparezca diskpack Ha limpiado el disco satisfactoriamente Eso se demora a veces 10, 20 segundos O a veces es inmediato Aquí lo que vamos a hacer es ahora Entonces vamos a crear una partición primaria Entonces vamos a escribir lo que es creator partición primaria Y le vamos a dar enter, vamos a volver a esperar Ya cuando se haya creado satisfactoriamente la partición específica Entonces vamos a formatearla con el siguiente comando Todos estos comandos también se los dejaré en la descripción Le vamos a dar en enter y vamos a esperar Y bien listo amigos Aquí ya cuando se nos haya formateado el volumen correctamente Se tomará en promedio unos 10, 20 segundos Lo único que vamos a hacer es el siguiente comando Le vamos a dar enter a esperar nuevamente Aquí nos va a decir que asignamos correctamente una otra unidad Entonces apenas nos haya dicho esto pues lo único que vamos a hacer Antes de darle exit es vamos a volver acá E inmediatamente nos va a decir que la unidad USB Tiene otra vez 59GB de las 64GB Entonces lo único que vamos a hacer es volver a dar el nombre Que teníamos anteriormente Y listo amigos esto ya es todo Ya ha quedado reseteada Ya ha quedado completamente con el espacio anterior Entonces ya lo único que hacemos es cerrar Y ya eso es todo Por este video amigos Si les gustó el video recuerda darle me gusta Deja un comentario Y nos vemos en el próximo video Chau